escalar contra el viento contra la inercia es difícil seguro nos van a decir que no vamos a poder pero hay que dejar atrás el miedo trabajar en equipo y confiar en nuestra propia voluntad sin mentiras con esperanza vamos pégase ganar sin trampas parece imposible pero si lo hacemos juntos se puede